Vamos 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 Nos adelantamos, nos adelantamos para que el camión no los permite adelantar. Estamos llegando al sector, a un costado del cementerio, la sexta avenida de la zona 3. Nos adelantamos, nos adelantamos, nos adelantamos, nos adelantamos. Nos adelantamos, nos adelantamos. Nos adelantamos, nos adelantamos. Hoy vamos a trabajar este sector y más adelante vamos a llegar a otros sectores. Así que gracias a todos, que Dios los bendiga. Buenas tardes señora, ¿cómo está? Gusto saludarla. Gracias. 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 Con esto la podemos fortalecer un poquito. Gracias. Gracias. Que Dios me la bendiga. Yo estoy bien, no tengo casa, no tengo. Solo comida. Sí pues, tienes razón. Y yo voy a lavar ropa también, pero ya no puedo salir. Tienes razón. Sí. Pues sí, va todo el apoyo. Gracias. Que Dios la bendiga. Se cuida. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Buenas tardes, mucho gusto saludarlos. Solo venimos, aparte de la municipalidad, aparte de nosotros con los pasos reciben un apoyo, esperamos que le podamos ahorita un poquito la necesidad, ánimo y esperamos que les oyen bastante, por favor, con permiso, que pasen feliz tarde. Cuidado con el pirulazo. No tenga pena, no se nos muere el perrito, no estamos llegando para allá. No tenga pena. Buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 Sí que hay mucha necesidad Es una pequeña ayuda para ustedes ¡Gracias! 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 Yo no sé cuánto le agradezco a papá Pero hay un premio que le va a sembrar ¡Gracias! Según es que le puedo contar algo Toma mi fotografía No tengan pena Yo no soy delincuente ni nada Yo soy aquí alquilando Llevo cinco años Alquilando ¿Cuánto estoy pagando yo? 400 y al 10 se llevaron mi hijo detenido por eso que están ahí y ahora fue pagar 350 entonces ahora dice que llamate que está regalando el que es mascarilla regalado antes yo les agradezco a ustedes no tengo pena estamos para servirles se cuidan por favor gracias ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! ¡Vamos a buscar ahí! ¡Sólo venimos dando un pequeño apoyo! ¡Vamos a hacer la mano! Por favor, en nombre de la corporación, por destino. Esperamos que Dios nos ayude un poquito. Gracias, Dios. Que Dios quede con ustedes, con permiso. Gracias. ¿Me están llamando? Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!